Buen día, Gloria. Me dejan afuera de las reuniones, me están rompiendo las cartas. Me están haciendo el boicot para que me vaya, pero no lo van a lograr. No, Gloria, pero estoy saliendo. Después me cuentas, ¿sí? Me están vigilando, Germán. Corte. Sí, yo me tengo que ir. Me vaciaron el living, se metieron en mi casa mientras dormía. Son ellos los que me quieren sacar por la fuerza. Tenés que ayudarme, Germán. Perdón, Gloria, no puedo. Me tengo que ir. No sé, Gloria, llame a la policía. Gracias. Gracias.